¿Qué es lo que está haciendo? Esto de que la gente siga apoyando, porque vaya no solo es en la Ciudad de México, ya son otros estados, tanto Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos. ¿Qué es lo que está haciendo? Para la gente, como te lo decía al principio, no es de un día o de dos días, esto va a tener que ser de mucho tiempo. Y sí es importante que toda la gente que se quedó sin casa, que sufrió la pérdida de un familiar, que sepan que no están solos. Yo creo que eso es lo más importante, que sepan que de alguna manera, y aunque sea lejano y aunque sea con gente que no conozcas, de alguna manera, pues hay gente y mucha que nos está apoyando.